¡Buenas, gente! ¡Buenas, gente! Buenas, gente. Buenas, gente. Buenas. Buenas. Bueno. Tío, tengo un pavo ahora, no sé por qué. Hay veces que es cuando realmente te apetece como grabar el vídeo y estás como más gilipollas, pero bueno. La almería es muy pequeña, entonces siempre que salgo a la calle me acabo encontrando con alguien. El problema es que, claro, yo de lejos no veo nada, nada, no veo nada sin gafas. O sea, veo algo, coño, algo veo, porque si no, vamos, iría metiéndome a hostia. Pero, o sea, no, en realidad de lejos no veo, no veo nada. Tengo que ponerme lentilla a la gafas. Pero bueno, tampoco, no sé, cuando pago en la tele y todo eso me las pongo, pero luego para la calle no. Es aquí cuando viene mi problema. Porque, claro, como no veo nada de lejos, yo no me di cuenta de que esa persona la conozco hasta tenerla justo enfrente. Claro, él te saluda amablemente, pues en plan, hola, ¿qué tal? Y yo, que voy casi durmiendo, empanado vivo, y encima no me he dado cuenta de que lo conocí hasta justo tenerlo aquí, pues como que no me da tiempo de reaccionar y suelto un, adiós. Claro, y entonces yo ya al cruzarnos siempre me quedo pensando, madre de Dios, ¿qué estará pensando en mí en ese momento cuando le saludo de esa forma? Porque es que de verdad voy muy empanado en esos casos. O sea, es que no me di cuenta y entonces justo ya así, en plan, o sea, esto es muy... Esto pasa en los mejores casos. Porque el otro día tenía las gafas puestas y fue casi pedo todavía, o sea que yo no sé qué es mejor. Y además seguro que esto pasa a vosotros también y quiero que me dejéis un comentario abajo si os ha pasado alguna vez. Lo que pasa es esto. Tú ves a la persona a lo lejos y sabes que os vais a acabar cruzando, pero claro, en ese momento es en el que te rayas y piensas, ¿qué hago? Le voy mirando mientras más cerco. Claro, al final resulta que sí que te había visto, pero tú vas tan agobiado pensando si te habrá visto o no, si saludarle o no saludarle. Al final él te saluda y tú, pues, vuelves a soltar otro... ¡Adiós! Es una cosa que me da tanta rabia en realidad que me pase eso. A ver, esto pasa cuando la persona es de estas que la conoces, pero tampoco tienes confianza. Si tienes confianza es lo típico que desde la otra punta de la calle... ¡María! 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 Y entonces pues, os sabréis dos velados por la calle, por lo menos aquí en Almería. Que aquí en Almería es que es así todo. Las verduras, el pescado, todo se ofrece así. Tú vas por la calle y vas escuchando todo. Todas las conversaciones las escuchas aquí en Almería. Puedes ir por la calle que está la madre llamando al hijo para comer desde la habitación de estudio. Y el hijo está en el salón, o sea, desde la cocina al salón. Y tú lo escuchas. Lo escuchas porque sí, porque es que en Almería nos comunicamos a gritos. Pero bueno, luego están esas veces que por fin eres capaz de soltar un... ¡Hola! ¿Qué tal? En condiciones, porque este ya vale, o sea, es normal, es más normal. Y entonces suele pasar esto. ¡Ay, mira la encarna! La voy a saludar. ¡Hola, encarna! Sí, exacto, te ignora por completo. Pero claro, tú sabes que esa se la va a guardar, porque esas puñalas se quedan guardadas de por vida y la próxima vez que tú la veas por la calle no la saludas. Porque lo sabes que no la saludas, lo sabes perfectamente. Y entonces suele pasar esto. Por allí viene la encarna otra vez. Esta vez voy a pasar de ella y no la voy a saludar, que la anterior vez no me saludó. ¡Hola! ¿Qué tal? Pero ya es demasiado tarde para saludarla. Y entonces ha vuelto a quedar tu mal y se crea una cadena. Que ella, tú, ella, ella, tú y así. Y al final perdéis la amistad. Yo qué sé, pero a ver, a mí me pasan estas cosas. No sé si a vosotros os pasará. Pero vamos, o sea, no perdéis la amistad, coño. Pero luego os encontráis con la borrachera y en plan, ¿qué? Que me saluda y no te saludo. Y luego ella coge y te dice, yo te saludo a ti y tú no me saludas a mí. Y todas esas cosas. Y eso, yo qué sé, a mí por lo menos me ha pasado. A veces. Y en realidad la odio esas situaciones, pero es tan graciosa. ¿Has visto mi sonrisa? No se me va de la cara. Y bueno, este vídeo era nada más que para contaros eso. Porque me ha pasado de nada y era como, ¿tú, que haces un vídeo de esto sí o sí? Y entonces lo he hecho un poco rápido. Y nada, era para eso. Y quiero que comentes si alguna vez te ha pasado alguna situación de estas extrañas con los saludos. Por no hablas de esas situaciones en las que saluda a la persona que pasa justo al lado tuya. Y va un poco más rápido y va justo delante. Y tú vas un poquillo detrás. Ya en plan... Pero bueno, así es la vida. Puntúa dedito arriba. Dale a favoritos y te saca alguna sonrisa. Coméntame si ha pasado alguna vez algo así. Porque vuestra opinión es importante. Yo hago caso a las opiniones de la gente. O sea, me leo todos los comentarios, aunque no lo creáis. Y aunque no los conteste, me los leo todos. Y... Y suscríbete si aún no lo estás hecho. Si aún no lo estás hecho. Si aún no lo estás hecho. Tú atención a mi vocabulario, ¿eh? Si aún no lo estás hecho. Pues bueno. Me había entendido que es lo importante, supongo. Y ya está. Si quieres, vamos. Si no, no te suscribas. Que yo... Acepto a todo el mundo por igual. Se suscriba o no se suscriba. Me da igual. Y ya está. Un beso para todos. Y pronto supongo que subiré más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!